Buenos días, otra semana y estamos siendo discípulos del Señor Jesucristo por las enseñanzas de nuestro hermano Mateo, que lo quiero conocer. Ay, quiero conocer a todos los personajes de la Biblia cuando llegue a los cielos. Ahora, el texto de hoy que vamos a ver y también vamos a brincar más tarde en Ecclesiastes, pero es Mateo capítulo 5, versículo 1 al 10. Viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que abatecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Que Dios bendiga su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hace unos años atrás me invitaron a Madrid, España, a predicar una conferencia de pastores. Y después de las predicaciones, yo era uno de tres predicadores en esta conferencia. Nos íbamos los amigos y amigas a cenar y platicar. Lo que me encantaba de los españoles es cuando comenzaban a gritar y discutir su punto de vista. Y estaban peleando su punto de vista en cualquier tema teológica, teniendo que ver con estilos de ministrar, metodologías del ministerio, formas de espiritualidad. Pero se ponía bien caliente y bueno en las conversaciones. Y a mí me encantaba, porque yo sí me encanta hablar así. Muchas veces Robben le dice, cuando tú te juntas con tus amigos, yo creo que están peleando. Y dicen, no, somos como buenos judíos y estamos peleando nuestro punto de vista de las Escrituras. Bueno, yo te quiero decir una cosa. Todos tienen un punto de vista. Pero el punto de vista más importante es del Señor Jesucristo. Cuando vas a ser discípulos, cuando eres un discípulo de Cristo, Él quiere que tú adoptes, asimilas su punto de vista. Estas bienaventuras, las diez que hemos, las diez versículos que hemos leído aquí. Todo el sermón del monte está basado en estas bienaventuras que el Señor comienza en su gran sermón. Y vamos a ver la primera. Mire lo que dice. Lo que el Señor está enseñando aquí, comienza con esa palabra, bienaventurado. Makorios en griego. Quiere decir que es afortunado. Es la persona que, porque no es tanto, no está diciendo tú. Este es el punto de vista de Dios. Esta es la manera como Dios ve las cosas. Esta es la manera como Él dice, tú en verdad, si quieres ser feliz, porque eso es bienaventurado. Makorios es ser en verdad feliz, afortunado, contento, pleno. Eso es la bienaventurancia. Pero es el punto de vista de Dios. Ahora, cuando uno piensa en la pobreza, piensa en no tener, piensa en lo que le falta. La gente pobre no tienen el poder para defenderse. No tienen los recursos para llenar sus necesidades. No saben cómo defenderse porque están en una grande desventaja. Están desafortunados. No están bienaventurados. Están desafortunados. Porque les falta. Ahora, el Señor dice, bienaventurado cuando te falta, cuando tú llegas al momento y te das cuenta que a ti te falta cosas espirituales. Está hablando de las necesidades más importantes del ser humano. Mire, yo he oído esta frase. Todo. Lo he oído que hombres se lo dicen a sus esposas. Su esposa se lo dice a sus hombres, a sus esposos. Padres se les dice a sus hijos. Algunas veces los hijos se los dicen a sus papás. Hermanos se los dicen unos a los otros. Amigos se lo dicen. Esta frase. ¿Qué te pasa? Nada te llena. Nada te llena. ¿Qué te pasa? Nunca estás feliz. Nada te llena. No importa donde vamos, que hacemos, lo que tienes. Nunca estás contento. Lo he escuchado. Mi mamá me lo decía a mí. Nene, ¿qué te falta? Porque yo llegaba en esa adolescencia a tener mis momentos como usted. En diferentes etapas de tu vida te sientes vacío. Y por el punto de vista del Señor Jesucristo, cuando eres discípulo de Él, cuando llegas ese momento en la vida, cuando dices, ¿sabes qué? Nada me hace feliz. El Señor dice, eres, estás en el momento para recibir el reino de Dios. Entrar a una nueva realidad. Mire, esta semana pasada, la semana pasada, estuvimos toda la semana en Puebla ministrando en diferentes lugares. Y una noche estamos orando por los enfermos. Orando por los enfermos, los necesitados espirituales, emocionales, físicas, económicas. Y yo estaba ministrándole a una niña preciosa, pero estaba muy afligida su alma, pero muy, muy afligida. Y un momento yo le pregunté, ¿qué es lo que necesitas? Y ella me gritó con mucha angustia y dijo, solo quiero ser feliz. Feliz, en ese momento, ella se sentía que estaba destrozada. Pero en ese momento, el Señor estaba declarando en los cielos, bienaventurada eres. Porque en este momento es cuando tú puedes recibir el reino. Todo lo que yo soy viene a ti. Todo lo que se ofrece en el reino. Todos los recursos que hay en el reino. El reino de Dios, todo lo que es su reino, está a tu disposición. Porque estás reconociendo tu necesidad. Es la primera. Todas estas bienaventuranzas, el sermón del monte las va a desglosar y explicar. Pero comienza con esa declaración y ese reconocimiento. A mí me falta. Nada me llena. Nada me satisface. Tengo una vida incompleta. Tengo momentos de felicidad. Busco cosas que yo creo o personas que yo creo que me van a llenar. Pero el ser humano tiene un hueco en su alma que solo Dios lo puede llenar. Eso dijo San Agustín. Tenemos un hueco en nuestra alma y el único que lo puede llenar es Dios. Entonces el Señor dice, cuando tú te das cuenta de tu gran necesidad espiritual, en ese momento eres la persona más rica del universo. Porque ahí me puedes clamar a mí y yo te doy todo un reino. Vamos a seguir estudiando las bienaventuranzas esta semana. Y si tú te sientes necesitado ahorita, si tú te sientes vacío, si tú te sientes con temor, que tú te sientes que, híjole, ya no quiero vivir. Ahorita, ahorita, es el momento para ti. Solo dígale, Señor, yo estoy vacío y yo quiero que tú vengas con tu reino y me llenes de tu presencia. Yo sé que en tu reino hay todo lo que yo necesito. Está a tu disposición. Agárralo. Agárralo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Agárralo.